Vale, tenemos otro ejemplo de una integral de un polinomio de grado 2 entre un polinomio de grado 1 Lo mismo, no se puede cambiar de variable y no se puede hacer factorización La ponemos en la división, 2x menos 1 entre Y acomodo esta parte de aquí para que quede en orden descendente el valor del exponente 3x cuadrada menos 5x Busco algo que por esto me de esto Ya habíamos dicho que no hay valores enteros que por 2 me den 3 Pero puedo quitar ese 2 dividiéndolo y agregar un 3 multiplicando Y necesito una x para que x por x me quede x cuadrada 3 medios por 2 me queda un 3 pero le vamos a cambiar el signo x por x, x cuadrada Ahora esto por menos 1 me queda menos 3 medios de x Pero lo pongo como más 3 medios de x Hago la suma correspondiente, este se elimina y tendría menos 5x más 3 medios de x Menos 7 medios de x La división no ha terminado aún Nosotros terminamos ya una división algebraica cuando el residuo, el grado del residuo es de valor menor que el del denominador En este caso todavía podría seguir dividiendo y puedo buscar algo que por esto me dé esto En este caso necesito un menos 7, lo ponemos arriba Necesito quitar este 2, entonces lo voy a poner dividiendo Y necesito agregar otro medio, entonces 2 por 2 4 dividiendo Menos 7 cuartos por 2x queda menos 7 medios Pero cuando hago este paso le cambio el signo La x se agrega y seguimos con la multiplicación Menos 7 cuartos por menos 1 me da más 7 cuartos Pero acá lo pongo como menos 7 cuartos Y pues digamos que aquí hay un 0 Cuando hago la suma estos se eliminan y lo único que me queda es menos 7 cuartos Que sumo con el 0 que tenía aquí Vean que ahora si mi residuo es de grado menor que el del denominador Ahora ya terminamos la división Lo expresamos acá en la integral Me quedaría la integral de 3 medios de x menos 7 cuartos Más mi residuo entre el que siempre estuvo dividiendo Que en este caso es 2x menos 1 por la diferencial de x Las primeras dos integrales son muy sencillas Me quedaría 3x cuadrada entre el 2 Y el otro 2 que se genera por la fórmula del exponente O sea entre 4 menos 7 cuartos Y acuérdense que la integral de una constante sola da x Y de este lado aplicamos cambio de variable U es igual a 2x menos 1 Diferencial de U es igual a 2 de x No aparece un 2 por aquí La integral no está completa La voy a agregar con un medio Que va a multiplicar a ese menos 7 cuartos Entonces tendría menos 7 octavos Por el cuarto que estaba y el medio que pusimos para completar la integral De la integral de la integral de U Diferencial de U que sería este Es diferencial de U Entre U que es este de aquí Ya nada más para terminar Tenemos 3x cuadrada sobre 4 menos 7 cuartos de x Menos 7 octavos de logaritmo natural de la U Que es 2x menos 1 Más la constante integración Y ya terminamos de resolver el ejercicio Continada Adios Estran 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 Estran